Buenas tardes, ¿cómo está todo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los campeones de la N2? ¿Están en una live? ¿Un nuevo proyecto? ¡Ahí están los basques! ¡Vamos, pringles! Hola, Guille, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. ¿Un nuevo proyecto a live? Sí, sí, vamos a ver. ¿Cómo disfrutar? Sí, si yo quiero con este proyecto. ¿Qué sea con suerte? Muchas gracias. ¡Vámonos, pringleses! Los Bajes, Pajelito y Guille Bajes! ¡Gol a live! Ahí se va también esa rampa de presentación. ¡Vámonos, pringles! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pile! ¡Vamos, que viene un Pile ese! ¡Dónde está!